Es de la plaza de armas Lo que ya sabías, aunque no lo dijeras Espero que llegue a tus manos Y que no la devuelvas Que pagues el rescate que abajo te indico Yo tampoco me explico Por qué no acudí antes a ti Pero nadie puede salvarme Nadie sabe lo que sabes Y tampoco entregarían Lo que vale mi rescate No hay dinero ni castillos Ni avales ni talonarios No hay en este mundo Aunque parezca absurdo Ni en planetas por descubrir Lo que aquí te pido Y no te obligo a nada Que no quieras Las fuerzas me fallan Mis piernas no responden Te conocen Pero no llegas Así Decidí por eso mismo Un mecanismo de defensa Impresa ¿Cómo está mi alma? Con la calma suficiente Ser más fuerte Y enfrentarme cuanto antes A la verdad Haciendo Para ayudar Un segundo Lo asunto Solo tú Puedes pagar El rescate Devuélveme el amor Que me arbataste O entrégaselo Lo mismo Lo mismo Me da Al abajo Mi romante Pues no hay en este mundo Que parezca absurdo Ni en planetas por descubrir Lo que aquí te pido Y no te obligo a nada Que no quieras Las fuerzas me fallan Mis piernas no responden Te conocen No lloran La verdad El rescate El rescate Y no te olvido a nada que no quieras Las fuerzas me fallan y mis piernas no responden De conocer, pero no llegan a ti